Por ahí nos estamos pasando por un momento como queríamos, de ser el campeón y esperemos mañana hacer un gran juego y sacar la victoria que no hace falta. ¿Cómo se trabaja en esta semana los futbolísticos y también en el límite, digamos, anímico para poder superar esta competencia? Bien, bien, la verdad que bien, hemos trabajado bastante bien, aparte por ahí el equipo está bien, por ahí nos estamos ligando, digamos, cada vez que estamos llegando y esperemos para mañana las cosas puedan ser diferentes y sacarlos todo el punto. Tanto el profesor como Hernán Barcos habló acerca de que habían dejado de ser el equipo del año pasado, ¿se ha hablado durante la semana eso para, digamos, corregir y que puedan volver a hacer el triunfo? Sí, sí, la verdad que sí, ya nos reunimos la semana, estuvimos hablando y esperemos que mañana la cosa pueda salir, como digo, por ahí no estamos jugando tan mal como se ve, pero por la fortuna de cada vez que llegamos no estamos pudiendo hacer lo que había pasado el torneo pasado y tratar mañana de ser un equipo solo y unido y aprovechar la oportunidad de lo que podamos tener. Y lo último, nada más, en el caso de Cristian Meravente, ¿puede ser ese elemento nuevo que llegue a refrescar el Alianza Lima para este 2022? Y todo lo que viene, este viene para aportar su granito de arena, cada vez que le toca estar siempre tratando a lo mejor y esperemos que mañana, si sea la oportunidad, de vuelta lo pueda hacer.